Hay muchas noticias que leo diariamente y una que me llamo la atención fue del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que dijo que México no intervendrá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y bueno, pues México siempre ha sido subordinado de Estados Unidos, desde el presidente americano Woodrow Wilson, los presidentes de Estados Unidos siempre han avalado o rechazado a los candidatos a la presidencia de México. De hecho Estados Unidos espía, apoya y manipula las elecciones presidenciales mexicanas desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, incluso presidentes mexicanos han sido informantes de la CIA, han sido trabajadores de Estados Unidos. A Díaz Ordaz lo llamaron por ejemplo Litempo 2, a Fernando Gutiérrez Barrios, que fue el antiguo director de la extinta dirección general de seguridad, lo llamaron Litempo 4, y a Luis Echeverría, que también fue presidente mexicano, lo llamaron Litempo 8. Y bueno, dentro de sus acciones siempre fue la de informar a Estados Unidos sobre los grupos de izquierda que habían en México, o grupos revolucionarios, grupos comunistas, bueno, a eso se dedicaban los presidentes mexicanos, en lugar de estar pendientes de su pueblo, de su país. Retomando el tema, Enrique Peña Nieto y su gobierno corrupto y fragmentado no le preocupa a Estados Unidos. Me parece hasta estúpido comentar que México no va a intervenir en las elecciones de Estados Unidos, es obvio, sobre todo cuando Estados Unidos te pone y apoya a tu gobierno. No, bueno, pues esta es la nota, yo soy Fuego Mata, les digo un gran abrazo y que estén muy bien.